La fiesta de Pedro López Con la señora Romelia, reiga una camasa de agua, y para regar al patio, que el polvo no levantara. Se comía la carne asada y bastante se gozaba, y cuando el señor Padilla en su caballo llegaba, de sombrero y liqui-lique y un par de botas cubanas. Era un caballo blanquito, todo el mundo lo admiraba, lo jalaba por la rienda y al caballo se paraba, entre palos y aguardientes la parranda continuaba. Música A las cinco de la tarde, cuando el baile comenzaba, iba llegando la gente, que a su casa desgrupaba, muchachas de todas partes, que de las aibas llegaban, con ramilletes de flores, para honrar el pentagrama. Música Cantaba José Rivero, para alegrar las parrandas, la muchacha se enlazaba, alegre y entusiasmada, porque el eco de su voz es perdida entre la sabana. Música De aquellos bailes gloriosos, yo creo que no quedan nada, cuando Saturlino hay, mira el que lo acompañaba, por eso yo tengo el dicho, todo lo bueno se acaba. Música 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 Música